El IBEX 35 ha cerrado con ganancias por tercera jornada consecutiva. El selectivo español ha finalizado el día cerca de 8.900 puntos, impulsado por las ganancias destacadas de los dos grandes bancos, BVA y Santander, animados por una nota positiva de la agencia Fitch sobre sus resultados del tercer trimestre. En negativo, AENA ha liderado las pérdidas después de que el gestor de los aeropuertos haya calculado que perderá 1.500 millones de euros en ingresos hasta 2025 debido a la enmienda que ha aprobado el Congreso para limitar el precio de los alquileres de sus locales comerciales. A nivel monetario, las bolsas mundiales han descontado de manera positiva el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos que anticipó que comenzará el tapering en el mes de noviembre y empezará a recortar sus compras de activos para finalizarlas a mediados del próximo año. Por análisis técnico, el IBEX 35 debe superar los 9.000 puntos para mejorar su aspecto técnico y encarar esos máximos anuales que tiene en 9.300 enteros.